Después de la primera vez de la presentación, se fue el tema de la engañada y el tema del azar. Se hicieron los levantamientos y gracias a Dios a tiempo, la naturaleza nos dio la razón. Hace un mes, mes y medio, llovió mucho en la parte humana de la muerte y se inundó en lugares donde nunca se había inundado. A Lorenzo le expliqué la situación y a Aaron que uno de los repueblos hay que hacerlo en el mismo puente cajón para que la madre me vuelva a sedimentar el tema del azar. Pero a propósito de eso, las aguas de las calles de la policía, que es el punto crítico de Nago, que está a 20 metros, 20 metros lineares, supongo, de aquí del Mar del Pueblo, solamente salen por la calle. Porque si tiramos a paz, no la cobran más ciudadano. No, 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 no hay que hacerlo. Está el diseño en obras públicas, a la espera de que se revise, de que se analice y que entonces se le autorice. Cada uno de los tres puentes tiene que dejar un acceso a un equipo pesado. Independientemente de eso, viene una marea alta, se dio un sitio. Sí, hay que limpiar. Tú tienes que limpiar. En el caso de que se tapó, hay un equipo que pueda meterse e ir trayendo material. Trayendo material. Gracias al apoyo que hemos recibido de la alcaldía, con las informaciones en el manejo de las aguas, de unas tres cañadas que desembocan aquí en el mar, hemos tenido que estarle dándole soluciones, y otras que se presentarán y que estaremos mirando a los fines de poderle presentar a este municipio una obra majestuosa.